Este es mi Toxi Tour. Este es su Toxi Tour, amigos. ¡Nos vamos todos al sur! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estamos bien, ¿no? Allá al fondo vemos el volcán Ponteoú. Allá es el Volcán Osorno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias a todos y a toda la gente buena onda. Gracias. 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 Gracias.